Nosotras y nuestros abuelos siempre hemos vivido aquí en Copal Sarcha. Nosotras nos dedicamos a lo que es elaboración de chocolate desde el 2013. Empezamos nosotros como mujeres agricultoras. Este es un árbol, esta es la planta del cacao. Estas son las flores donde van a nacer los cacahuitos. Acá vemos uno ya que está bebito, pero acá vemos un cacao ya maduro que sale del tronco del cacao. Tiene estos frutos, nosotros los llamamos semilla. De esas semillitas es donde salen los chocolates. Queremos más adelante nosotros como mujeres mejorar nuestra calidad de vida, como familia, en el hogar o en la empresa. Nosotras ganamos el 2018 chocolate con Xica Xica. Ese es nuestro producto bandera. La Xica Xica es una palmera, así como ves, que crece de 4 a 5 metros de altura. Nuestros ancestros lo tenían sembrado en la huerta. Mayormente nosotros estamos haciendo todo el proceso, así como la cosecha, poscosecha, el secado, la fermentación, todo, la elaboración. Estamos todo haciendo nosotras mismas. Queremos más adelante tener un mercado ya para poder exportar nuestros productos. Gracias. 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 Gracias.